En esta oportunidad hemos organizado unas jornadas de vinculación tecnológica que incluyen la jornada del 31 de mayo por la mañana, que se llama, lleva por título del Laboratorio del Campo, transformando conocimientos en productos. Y un poco el título de este evento se relaciona con los objetivos del Instituto. Como el nombre del Instituto lo dice, el objetivo fundamental del Instituto es contribuir a la producción agrícola sostenible, mediante la aplicación de la biotecnología. Entendiéndose por biotecnología, el uso de tecnologías que aplicadas a seres vivos pueden dar lugar a productos o a servicios. La intención de estas investigaciones que realiza el Instituto, como les digo, es contribuir a disminuir la contaminación que generan las prácticas agrícolas tradicionales, fomentando el desarrollo de prácticas agrícolas que sean más amigables con el ambiente. Entre ellas, el uso de insumos biológicos. Hay también una demanda del propio medio, de los productores agropecuarios, en hacer este clic del cuidado ambiental y mejorar sus prácticas. Yo estoy convencida que sí, que en este momento está siendo muy demandada la investigación, la ciencia y la tecnología enfocada hacia el desarrollo de bioinsumos. Hemos tomado conocimiento de que, bueno, en este escenario de cambio climático, la producción agrícola debe hacer un giro o debe incorporar insumos que sean más amigables con el medio. Pero para lograr esto es fundamental la interacción de la ciencia, de la tecnología y de las empresas vinculadas a la producción agrícola. Y justamente este evento que estamos organizando para el día 31 de mayo apunta a esto, a brindar un espacio en donde los investigadores del INEAP y todos los investigadores que deseen, porque es abierto a todo el público, los investigadores y las personas que así lo deseen, puedan estar en un ámbito de estrecha interacción con empresas o también investigadores que han hecho esta factible, esta transferencia del conocimiento desde la ciencia hacia el campo para enriquecernos con sus experiencias.